Con el patrocinio de Unicentro Medellín. Unicentro Medellín, único. Desde la Escuela de la Riqueza les damos la bienvenida a esta emisión del programa Negocios en tu Mundo. Con un completo resumen de todo el cubrimiento que hicimos durante esta semana con diferentes personajes que esperamos se queden con nosotros la próxima media hora. Por ejemplo, estuvimos con el comandante del ejército, el general Alberto José Mejía, y él nos va a contar lo que significa y el aporte que hace la estrategia militar al mundo de los negocios. Conozca la importancia de conectarse, de tejer relaciones, por eso estaremos con Geraldine Pomato, la creadora del gran grupo influyente de Facebook llamado Wikimujeres. El experto en inversiones, Gustavo Galvez, nos va a contar cuál es la estrategia más asertiva para invertir en Miami. La empresaria Yurani Agudelo nos cuenta que su compañía, más que vender fajas, lo que hace es aportar a la autoestima de la mujer. Conrad Egusa es un símbolo de la confianza inversionista, un norteamericano que invierte en el mercado latino. Y estamos felices, Juan, porque precisamente ese cuento que nace como prólogo del tercer libro de la colección de historias de negocios altamente inspiradoras, esta vez dedicado a mujeres, llamado Se rompe el techo de cristal, se convierte en una herramienta pedagógica para sensibilizar el primer programa de inclusión laboral con equidad de género en el país. Les estoy hablando de Confenalco, Antioquia, así es que también vamos a conocer qué fue lo que pasó. Quédense con nosotros en Negocios en tu Mundo, media hora para el disfrute y el aprendizaje del mundo empresarial. Existe una fuerte analogía entre lo que es el ejercicio militar y el mundo empresarial, el mundo de los negocios, en ambos hay estrategia, transformación, innovación y mucha disciplina. Por eso me da mucho gusto saludar al comandante del Ejército Nacional, Alberto José Mejía, a tenerlo nuevamente en nuestro programa de televisión, ahora que se llama Negocios en tu Mundo. General, un gusto saludarlo. Juan Carlos, muchas gracias. Es un privilegio poder estar con ustedes. Y estamos haciendo esta entrevista desde el Comando de Transformación del Ejército del Futuro. De tal forma que, bienvenidos. Bueno, Comando que fue creado justamente en el año 2011 y viene liderando desde acá un proceso de transformación muy fuerte, que en este caso podríamos hablar de transformación como sinónimo de innovación también. Transformación es no solamente cambio, sino es evolución. Que transformación no solamente es compra de equipo militar y modernización, pero un cambio fundamental en los procesos de educación, en los procesos de proyección de la fuerza. General, es muy importante y deseamos al comienzo de la entrevista, algunos aspectos que el Ejército le ofrece y conceptos al mundo de los negocios. Estoy hablando de la estrategia, de la disciplina, de la innovación. Hablemos de eso. Bueno, la verdad es que es chistoso porque la historia ha sido al revés. Es decir, las guerras, la logística en las guerras, los estados mayores, que son los tanques de pensamiento de los comandantes que fueron creados en las épocas de los ejércitos prusianos. Esos conocimientos que llegan a su máxima, digamos, existencia en la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en toda una cantidad de conocimiento que permeó la industria, que permeó el comercio, que permeó la administración de empresas y la nueva forma de ver el mundo. Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir todas estas personas que habían sido participantes de todo este esfuerzo y empiezan a ir a crear empresa, a crear industria y a proyectarse. Entonces, el concepto de los estados mayores, de planificar por subsistemas, de entender el área de organización, de personal, de logística, de transporte, de las alianzas que hay que hacer en los mercados, etc. Digamos que nace del mundo militar y lo más chistoso es que ahora el mundo militar se alimenta de esa producción del empresariado. Por ejemplo, nosotros en nuestro proceso de evaluación y seguimiento en el ejército hacemos todo en Balance Scorecard. Entonces, todos los libros de cuadro de mando integral y todos los libros de seguimiento a procesos, a los proyectos, a las tareas, a los programas, etc., hacen parte hoy de nuestro actuar. Yo creo que es un ciclo dinámico que se va alimentando y, miren, cadenas tan importantes como Walmart, por ejemplo, que son empresas multinacionales de logística, se han alimentado de lo militar y ahora es chistoso cuando, por ejemplo, en las guerras de Irak y Afganistán, tienen que ir militares a Walmart a decir explíquenos cómo se hace este proceso cuando lo habían aprendido antes. Es una retroalimentación de doble vía. General, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Negocios en tu Mundo. A ustedes, muchas gracias y un saludo de fe en la causa de los hombres y mujeres del ejército de los colombianos. Hoy compartiremos con Geraldine Pomato. Geraldine es la creadora de Wiki Mujeres, es una mujer argentina, la primera de cuatro hermanos y nos va a contar por qué le apasiona tanto conocer, estudiar al ser humano y sobre todo saber esos comportamientos del consumidor. Pues bienvenida, Geraldine, qué bueno tenerla acá. Gracias, Paola, un gusto estar acá, tanto que teníamos pendientes esta cita, me encanta que podamos disfrutar de este espacio. Desde chiquita, Geraldine es muy activa, tan es así que en el colegio la separaban de los compañeritos. Cuéntanos un poco esa historia, Geraldine, esas anécdotas de infancia. Siempre fui demasiado terrible, no terrible, muy juiciosa, pero sí demasiado abladora. Hablaba demasiado y en el colegio me acuerdo que todas las maestras me separaban de todas partes para ver si podían dejarme quieta de alguna forma. Siempre me acosté muy tarde, desde muy chiquita, mis hermanas se dormían y yo seguía despierta con la luz apagada y todo porque mi mamá era como más rígida con eso, más rígida de lo que somos los padres hoy en día. Y yo me quedaba despierta hasta las doce o una de la mañana pensando simplemente. O sea, siempre fui como un poquito inquieta, inquieta mental, digamos. Y con esa alegría y con esa energía comienza a crear espacios en los que se pudiera conversar. Unos foros inicialmente para hablar de bodas, pero luego como esas mujeres se casaban y tenían hijos y van a hablar entonces del embarazo, de esa etapa maravillosa de la mujer. Cuéntanos de esos comienzos en Argentina. En Argentina, mientras yo estudiaba, estudié publicidad y comunicación estratégica y mientras estudiaba y en el camino de casarme creé un foro de maternidad donde pasaba exactamente lo mismo que pasa hoy en Wikimujeres. Era una comunidad donde nos apoyábamos para todo, no solamente la organización del matrimonio, fue migrando a hacer un foro de maternidad. En su momento, digamos, las mujeres estaban ahí conectadas también todo el tiempo, pegadas y pasaban cosas muy locas que hoy las veo replicadas en otro país y en otro escenario y en otra época de Internet. Y ahí es cuando nace Wikimujeres. Hablemos un poco de esos inicios. ¿Cómo era Wikimujeres al comienzo? Esas características y sobre todo, ¿qué considera que fue lo clave que detonó o que ayudó para que Wikimujeres tenga hoy esa credibilidad y ese crecimiento exponencial? Bueno, por un lado, yo siento que no fue la idea como tal, sino el insight acá es lo que vale. El insight que es lo que yo encontré en la mente de las mujeres, que fue ese sentir de necesito que mi voz sea escuchada y validada por otras mujeres. Y eso aplica a veces para cualquier emprendimiento. Las ideas como que no valen, vale lo que está en la mente del consumidor, lo que sea bien grande en la mente de la persona. Y yo sí busqué eso que fuera grande, esa necesidad, ese espacio que fuera privado para crear este ecosistema. Al principio, la verdad es que sí fue muy loco porque en menos de un mes, ya todo el mundo estaba hablando de Wikimujeres, cuando lo abrí. Empecé a crear un ecosistema donde las mujeres sí se sintieran en confianza, que supieran que había conocidas de conocidas, porque mi teoría es que uno tiene que trabajar de adentro hacia afuera. Muchas personas a veces dicen, ¿y por qué no abriste un espacio donde también pudieran hablar con hombres? ¿Cómo las mujeres? Si no hablamos entre nosotras de mujeres, vamos a hablar con hombres. O sea, es dar un paso y un salto muy grande, que no se da de un día para el otro. Sueño con tener una empresa que sea sostenible y que le dé trabajo a muchas mujeres desde su casa. Una de las consultas recurrentes es, ay, chicas, ¿cuándo vamos a ver una oferta laboral de mujeres trabajando desde nuestra casa o de mujeres trabajando medio tiempo? Bueno, ese es mi sueño, es uno de mis sueños. Y poder ser productivas y poder hacer cosas y co-crear junto con las instituciones y las marcas cosas para nosotras mismas. Ese es uno de los proyectos. Y otro es una fundación más a largo plazo, una fundación propia de Wikimujeres, poder como impactar a la sociedad, no solamente impactarnos a nosotras mismas, que somos un replicador natural, que somos como un efecto dominó, sino impactar a toda la sociedad y a los menos favorecidos. Geraldine Pomato con nosotros en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hoy en Momento Tecno, nuestro equipo recomendado de la semana es este iPad Pro. Es un lanzamiento reciente de la firma Apple, que por primera vez yo considero que hay una tablet que perfectamente podría reemplazar un computador portátil. ¿Por qué? Porque tiene un desempeño bastante alto en una pantalla de 9.7 pulgadas y con un procesador AX9 bastante poderoso. ¿Qué me gusta muchísimo de este equipo? La resolución de la pantalla. Es bastante bueno. Además, el sonido, porque tiene cuatro parlantes. Dos en la parte inferior y dos en la parte superior. Y algo que hace que sea muy, muy apetecible es que viene con dos accesorios. Con este teclado bastante cómodo, que se acomoda mediante unos imanes y además se convierte en la cubierta del iPad Pro. Y este lápiz digital que permite hacer maravillas. Sobre todo, quienes les gusta el dibujo, van a tener en este equipo un aliado fundamental. En nuestro canal de YouTube, Negocios en TM, van a encontrar un análisis mucho más extenso del iPad Pro, del teclado y del lápiz. Me encanta este nuevo formato del programa Negocios en tu Mundo porque nos permite estar con más producción, visitando algunas de las compañías, conociéndolas por dentro, como esta, la de Yurania Godelo, Bodyflex. Y después del corte de comerciales, también vamos a tener a Gustavo Galvez, un inversionista que nos va a contar qué tener en cuenta para invertir estratégicamente en Miami. Y les tenemos libro recomendado, así es que hay mucho para ver aquí en Negocios en tu Mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. En el 2002 comienza un sueño, un sueño que va con tijeras de corte, que va atado también a estas máquinas que tenemos al fondo. Un sueño llamado Bodyflex y por eso hoy me encuentro con la presidenta inspiradora. Ese es su cargo. Pues, Yurani, bienvenida a Historias de Negocios Altamente Inspiradoras y cuéntenos sobre esos comienzos. Gracias, Paola. Bueno, tengo que decir que estos inicios fueron maravillosos y fueron gracias a mi mamá Magdalena Gómez, que desde antes de mi hermano y yo haber nacido era modista y recuerdo que, aunque nuestra casa donde vivíamos estaba en obra negra, los colores de las telas, los diseños de la ropa que ella hacía y las sonrisas de sus clientas felices siempre adornaron nuestro hogar. Siempre recuerdo cómo esas clientas se miraban en el espejo y veían la gran satisfacción de verse hermosas y de cómo resaltaba su belleza. Y recuerdo que un día, en un destello de iluminación, como digo yo, a mi mamá se le ocurrió hacer un body de control para que a sus clientas las prendas les quedaran más bonitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese body moldeaba su cuerpo y cuando sus clientas se ponían la ropa con ese body, pues, el cambio era notable. Era notable y la gratificación de esas mujeres al mirarse en el espejo eran absolutas. Recuerdo las sonrisas y cómo ellas se tocaban en el abdomen y decían, ¡Wow! No puedo creer, soy yo, es mi cuerpo. Y todo fue gracias a esa primera idea y ahí comienza la historia. Más adelante, una tía se iba a hacer una cirugía, una cirugía plástica, y le pidió a mi mamá que le hiciera una faja. Mi mamá dijo, no, eso es muy complicado de hacer, no lo voy a hacer. Pero mi tía le dijo, si eres capaz de hacer un body que nos moldea también el cuerpo y que hace tan feliz a tantas mujeres, ¿por qué no vas a ser capaz de hacerme una faja? Y ahí comienza otra historia. Le hizo la faja con mucha dificultad porque las máquinas no eran las adecuadas, la tela no le funcionaba muy bien, pero así se la hizo. Cuando mi tía llega donde el cirujano plástico, él le ve esa faja y dice, ¿dónde la conseguiste? Y ella dice, mi hermana las hace. Dice, mi hermana las hace como si mi mamá se dedicara a eso, pero mentiras que no. Y él le dice, quiero tres para ensayarlas. Incluso recuerdo mucho que mi mamá dormía con un cuaderno al lado de su cama porque ella, mientras que estaba durmiendo, iba soñando cómo tenía que hacer los moldes y se despertaba y empezaba a plasmar en el papel. Ella siempre decía, aunque yo soy una persona empírica, yo busco en mi corazón y ahí encuentro la forma para unir los moldes. Y esa es una de las enseñanzas más significativas que me pudo dar para coger fuerza y el carácter suficiente para seguir continuando con este sueño. ¿Por qué invertir en Miami? Tremenda pregunta. ¿Por qué invertir en Miami? Pienso que hay tres factores muy importantes. Uno, ubicación estratégica. El estar cerca a Latinoamérica, ser la puerta de entrada de los Estados Unidos, inversionistas de Europa, inversionistas del oriente están llegando, del norte de Estados Unidos, de Canadá también, hace que Miami sea muy atractivo. El valor del metro cuadrado versus lo que tenemos en Latinoamérica sigue siendo muy interesante. Y adicional lo que es la infraestructura que contamos con vías, con tres aeropuertos internacionales, con dos muelles de cruceros, de buques, que están haciendo que se vuelva Miami muy atractivo. Hay unas políticas de inmigración en Estados Unidos que permiten que los inversionistas tengan unas facilidades, tengan unos incentivos en el caso de Estados Unidos y obviamente en Miami. Hablemos sobre ese tema. Bueno, hay unas formas que definitivamente por desconocimiento de las normas o de las leyes existen. Y por ejemplo, a nivel internacional están las visas de inmigración, visas como la E-2, que son visas de inversionista, donde una persona puede llegar a Estados Unidos, depende del país, depende del tratado que tenga entre los países, y poder ir y montar un negocio. Puede montar una franquicia, puede montar un negocio establecido, y a través de esas visas permiten llegar a vivir a su familia, hijos menores de 21 años, estudiar y montar ese negocio. Un cordial saludo para todos los televidentes de negocios en tu mundo. Hoy voy a hablarles de este libro, Networking Estratégico, de Judy Robinette. Es un libro muy pertinente hoy en día para las relaciones de negocios y relaciones empresariales. El tema del networking es importantísimo hoy en día, pero mucho se habla del networking y no sabemos qué es o cómo hacerlo de una manera efectiva. En este libro, Judy Robinette, que se considera como una persona de las más influyentes en Estados Unidos, nos da unos tips muy importantes para mejorar esas relaciones que establecemos, ya sea con un interés comercial, un interés empresarial, o también por un interés personal, o por algún tipo de interés que nos une a otras personas. Conrad Eguza es un americano que se vino a invertir al mercado latino. Podríamos decir que es un símbolo de la confianza inversionista. Se habla de objetivos de desarrollo sostenible, globales, y en ellos el número 5, el ODS 5, tiene que ver con el tema de equidad de género. Miremos cómo las empresas se están apropiando de esto, específicamente las cajas de compensación, como CONFENALCO, que lanzan en el país el primer programa de inclusión laboral con equidad de género. Ya regresamos con estos temas aquí en Negocios en tu Mundo. ¿Qué características se busca un inversionista cuando va a comprar una empresa? Esa es una de las preguntas que le vamos a formular a Conrad Eguza, que es un emprendedor en diferentes compañías, desde Estados Unidos y en América Latina, y hoy vamos a compartir con él este interesante tema. Conrad, bienvenido a nuestro programa Negocios. Muchas gracias, me alegra estar aquí. Conrad, antes de hablar sobre el tema de qué buscan los inversionistas a la hora de poner su dinero en una empresa, es importante que nos cuente sobre sus más recientes emprendimientos, sobre el tema de espacio y sobre Publisize. Sí, soy el presidente de Espacio, es una incubadora que queda en Medellín, y soy el presidente de Publisize, es un startup de tecnología en los Estados Unidos. Entonces, trabajamos con empresas como Microsoft y otros. Conrad, aquí me parece que es importante que contemos a los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica qué es lo que un inversionista mira en una empresa. Primero hablamos de la empresa y luego hablamos de las personas. ¿Qué mira, qué tipo de cifras, qué tipo de documentación, qué es lo que analizan previo a invertir en una compañía? A mí la cosa para la empresa que es más importante son los números. Así que, por ejemplo, Google Analytics como Revenue, el dinero que ellos están ganando. Y es muy importante que mi equipo y yo estamos buscando muchas semanas en este, porque es muy fácil como cambiar los números de este. Así que tenemos que saber quién está visitando las publicaciones, dónde ellos están visitándote. Y la otra cosa que es muy importante es que quiero que ellos sean los mejores en un lugar. Por ejemplo, si hay una publicación de tecnología en los Estados Unidos, hay como, no sé, 500 publicaciones en los Estados Unidos de este. Y prefiero que quizás es un lugar más chiquito, pero esta publicación es la mejor para este lugar. En cuanto a las personas, el equipo de emprendimiento, cuando ustedes van a invertir, llegan a comprar, ¿qué miran de esas personas? La cosa más importante es la reputación. Y este es tan importante porque la transacción siempre es complicada, siempre. Y estamos buscando en muchos casos como un socio. Y para este quiero hablar con sus amigos, con sus espacios, qué es la reputación de esta persona. Es honesta, muchas cosas. Que con Fenalco Antioquia haya escogido mi cuento, se rompe el techo de Cristal, como pieza pedagógica para sensibilizar, el mundo empresarial es un placer y es un privilegio. Y voy a comenzar leyéndoles una parte. Dicen, Cristal es una niña que quiere sentirse amada desde que está en el vientre y no que su papá y su mamá se pongan tristes o su familia y que las y que las y los vecinos critiquen porque no van a ser varón. Afortunadamente, ni su padre ni su madre son de esos. Y desde que se entera su padre, que viene en camino a su hija, se pone feliz y luego cuando la ve, estrecha su tierna manito y le dice, hija, aquí estoy, eres bienvenida. Se valen a ser mujer. Bueno, esta es una iniciativa de la caja de compensación con Fenalco Antioquia, su agencia de gestión y colocación de empleo y el servicio público de empleo. Las motivaciones que tenemos para lanzar este proyecto, pues digamos, es toda la inequidad y toda la pérdida de oportunidades que las mujeres en Colombia tienen para acceder al mercado laboral formal. Ustedes saben que tanto el país y principalmente Antioquia vienen presentando unas diferencias, unas brechas entre hombres y mujeres, unas brechas de inserción laboral que podemos identificarlas en muchos aspectos. En unas brechas en tasas de desempleo, unas brechas en tasas de ocupación, mientras que los hombres tienen una tasa de desempleo alrededor del 6-7%, las mujeres tienen una tasa de desempleo casi que dobla esta cifra, mientras que los hombres participan en el mercado laboral en un 75%, las mujeres lo hacen un 40%. Entonces yo creo que el esfuerzo que está haciendo la agencia de empleo de Confenalco Antioquia es supremamente importante y obviamente se lo tenemos que hacer de la mano de los empleadores. Realmente es uno de los puntos en los cuales tenemos que avanzar muchísimo y acelerar esa participación y esa inclusión del enfoque de género en políticas de empleabilidad y laborales. Digamos que en términos de la atención a la violencia de las mujeres, al tema de seguridad pública para las mujeres, el acceso a la educación, hemos ido ganando en las agendas públicas y en las agendas sociales para la participación de las mujeres en los escenarios de educación, de participación política, de prevención de violencias. Pero en el tema de empoderamiento económico es un tema que tenemos en este momento que ponerlo muy álgido sobre la mesa de las prioridades de trabajo para las agendas de las mujeres. Así que celebramos que la empresa Confenalco Antioquia esté haciendo toda esta labor de inclusión de la equidad de género como una perspectiva de acompañamiento y de garantía de acelerar la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, pues digamos que además es un ente clave porque maneja una agencia de empleo y colocación, la cual garantiza la efectividad y la vinculación real de las mujeres al ámbito laboral. Estamos detenidos en lo que es esencial, que se llama dominar mis dominios, no que mis dominios me dominen a mí. Vamos a tocar hoy un dominio bien especial que es el dominio espiritual. El dominio espiritual tiene tres entradas, la meditación, el silencio y el propósito. Vamos a comenzar con la meditación. Para quienes están confundidos que meditar es cambiar de religión, meditar simplemente es aquietar la mente y aquietamos la mente a través de un punto blanco, evitar todo tipo de pensamientos. Si se generan pensamientos, los vamos despachando entre nubes o como si fuese una película grande.